Con muchas expectativas, faltan dos días para este encuentro, que es el día jueves 10 y viernes 11. Bueno, la verdad que hay más de 500 inscriptos, la verdad que ha superado las expectativas. Va a ser un evento híbrido, o sea, virtual y presencial. En la parte virtual están inscriptos una serie de países que la verdad que no pensábamos que iban a acercarse a este encuentro. Muchos europeos, de América Latina casi todos. Así que, bueno, la verdad que muy contentos con la convocatoria. Creemos que realmente Catamarca está siendo cuesta en el mapa de propuestas turísticas de Argentina. El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación también nos ha ayudado en todo este proceso de difusión y obviamente quiere poner también en esa cantidad de propuestas que está ofreciendo a nivel internacional el turismo religioso. ¿Qué implica poner a Catamarca de escena en este contexto turismo religioso? Bueno, en primer lugar esto. Primero mostrarnos. Este evento es un hecho concreto de poder visibilizar que Catamarca tiene una propuesta interesante. Obviamente ahora dos propuestas porque en realidad antes era la Virgen principalmente, pero con Fray Mamerto Esquiu también ingresamos a una propuesta muy interesante que hay que trabajarla obviamente mucho para que pueda entrar en este portafolio de propuestas que tiene la Nación. Pero bueno, principalmente mostrarnos y segundo, que no es menor, es continuar con esta idea a partir de este evento. El evento es solamente un momento donde explota algo, donde se muestra, pero donde se trabaja algo, donde hay un intercambio de ideas y opiniones, pero después de eso hay que seguirlo trabajando. Obviamente el desarrollo del producto, hay que empezar a trabajar con las agencias, hay que empezar a trabajar en el regional con las distintas ciudades del norte, como es lo que estamos haciendo con las capitales del norte, en la propuesta como es el camino de Santiago de Compostela, como son las Lourdes, como es Fátima en Europa. O sea, hay que empezar a trabajar el producto para que sea interesante y para que todas las agencias deseen incorporarlo dentro de su... ¿Ese encuentro también se van a ayudar a charlas, va a venir gente de otras provincias? Sí, la idea es que la agenda se trabajó en conjunto entre la Secretaría, o sea, nuestra Secretaría, con los organizadores en Presur, que son los organizadores que vienen haciendo las 14 versiones anteriores del evento. La agenda fue armada en conjunto, ellos tenían una propuesta de talleres y obviamente de disertantes y nosotros agregamos las que nos parecía importante para el desarrollo específico del turismo religioso en Catamarca. O sea que van a haber propuestas muy interesantes, como por ejemplo va a estar San Nicolás de los Barroyos, que nos va a contar qué pasa cuando ocurren todos estos eventos masivos importantes, como los que nosotros vamos a tener próximamente el 8 de diciembre, cómo se prepara la ciudad, qué impacto generan esas festividades tan importantes en las ciudades, tanto en el aspecto ambiental, como en el aspecto social, como en el aspecto económico. Cómo ordenarlas mejor, cómo trabajar mejor. Pero también hay otras propuestas muy lindas de cómo trabajar rutas turísticas, religiosas, a nivel, como digo, regional o provincial. Se van a trabajar las visiones estratégicas de la provincia, de la nación y del municipio, de cómo se está encarando para trabajar juntos. Obviamente que esto es un trabajo, el turismo es un trabajo siempre integrado y conjunto.